El Tribunal Constitucional de Perú aceptó este 17 de marzo un habeas corpus que solicitaba la anulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto que se otorgó en 2017 a Alberto Fujimori, lo que implica que el expresidente será liberado. Así lo confirmó Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El alto tribunal declaró fundado el recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema, que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El magistrado del TC, Eloy Espinosa, confirmó en declaraciones con Canal N que el tribunal tuvo un empate en la votación pues tres integrantes votaron en contra de conceder el habeas corpus al expresidente y otros tres se manifestaron a favor. Entre quienes apoyaron la medida se encuentra el presidente del TC, Augusto Ferrero, quien tuvo la facultad de emitir un voto de calidad o voto doble para romper la igualdad. Espinosa sostuvo que la posición del presidente del TC es que Fujimori es una persona que ya tiene problemas de salud y que hay una situación humanitaria que atender, las mismas premisas por las que se planteó el indulto de 2017. Por contra, quienes se opusieron al habeas corpus alegaron que es una persona mayor, pero tiene todos sus servicios de atención básica y aunque tiene problemas de salud, ninguno de ellos es de gravedad. Con esta decisión, Fujimori de 93 años podrá salir del penal Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, donde cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Según detalló el abogado Rivera, Fujimori podría ser puesto en libertad este mismo 17 de marzo.